El día de ayer las autoridades lograron la captura de un hombre que minutos antes había hurtado un teléfono celular. El procedimiento se llevó a cabo en el sector conocido como la Circunvalar. Tuvimos la captura del sector de la fotomulta, la Circunvalar, de un ciudadano que minutos antes hurtó un celular a otro señor. El procedimiento se logra gracias a la oportuna denuncia de la comunidad. La comunidad nos alertó inmediatamente a la policía, la cual llegó, se le hizo un registro al señor y se le encontró el subpoder celular que había sido hurtado minutos antes. Por estos tiempos, los delitos de hurto han disminuido en el municipio, dado a las diferentes disposiciones existentes en estos tiempos de pandemia. La invitación es para que la comunidad siga denunciando casos de hurto en el municipio, para que los culpables sean juzgados por el delito.